Bueno, el Departamento de Ambiente con la Dirección de Servicios Públicos se ha estado planificando el trabajo como es la recolección de basura, el mejoramiento y la adecuación de los parques y jardines que existen aquí en el Cantón Sacicilín. Bueno, nosotros estamos trabajando con el personal haciendo la limpieza y el mantenimiento del Parque Ecológico Cachipamba de aquí del Cantón Sacicilín y también del Parque La Concordia de acá del centro del Cantón Sacicilín. Hemos estado realizando la desierva, hemos estado haciendo la poda en estos parques. Bueno, hemos estado igual socializando con la ciudadanía en que nos puedan ayudar más que todo el aseo de los parques que existen aquí en el Cantón Sacicilín. Es muy importante que tengamos limpio nuestras áreas verdes, nuestro ingreso a nuestro Cantón Sacicilín, con la cual se ha estado esmerando con los trabajadores del Departamento de Ambiente. Hemos estado realizando lo que es la limpieza, el aseo de la ciudad. Es muy importante que la ciudad esté limpia. Bueno, nosotros tenemos, gracias a la planificación, siempre salimos al campo a ver las necesidades, a ver los mantenimientos que debemos realizar solamente acá en los parques de acá del Cantón Sacicilín. También nosotros realizamos lo que es la limpieza de parques y jardines en las diferentes parroquias, en la parroquia de Canchagua, en la parroquia de Cochapamba y en la parroquia de Chantilín, donde también el personal está haciendo el mantenimiento de estas áreas verdes que existen en cada parroquia. Bueno, el Departamento de Ambiente, con los señores barrenderos, con los señores ayudantes de la recolección de basura y parques y jardines están alrededor de 20 personas, donde cual ellos trabajan aquí en el Departamento de Ambiente, donde cual en la parte de parques y jardines, ellos también nos ayudan a lo que es el mantenimiento y los ayudantes de la recolección de basura, ellos permanentemente están en su trabajo en la recolección de basura. Bueno, se mantienen los horarios, tres días a la semana, como los días lunes, los días jueves y los días viernes, salen a la madrugada los señores de la recolección de basura. Como tiene conocimiento, son días que generan, están en días de feria, donde cual se genera bastante basura y tienen que ellos salir a limpiar los recolector, en los contenedores de basura, los días a la madrugada, los días de la feria. A la ciudadanía decirles que el Departamento de Ambiente está en las puertas abiertas. Hemos estado atendiendo algunas denuncias, hemos estado saliendo a territorio, hemos estado recorriendo todo el Cantón Sacicilí, también en las parroquias y en diferentes comunidades, donde solicitarles de la manera más convencida que también nos puedan ayudar con el aseo de nuestro Cantón Sacicilí. En algunos casos tenemos en algunas viviendas de nosotros o de acá del Cantón Sacicilí, tenemos a metros los contenedores de basura, donde para ellos pueden ayudarnos en funditas, poner la basura en los contenedores de basura.